Desde principios de semana, se supo que el rastro municipal de la ciudad de Salamanca se encontraba de nueva cuenta fuera de servicio, en lo que al sacrificio de reces se refiere, lo que está poniendo en jaque a los carniceros almantinos, pues están teniendo que sacrificar las reces en otros municipios, lo que les genera mayores gastos y, por consecuencia, pérdidas monetarias. Por esta razón, nos acercamos con los tablajeros del mercado Tomás Esteves para saber cómo les está afectando esta situación y qué información tienen al respecto. Pues mira, aquí está la respuesta en los pasillos. No hay ventas, no hay carne. Bueno, sí hay carne, pero no de la que... toda la que debería de haber. Sí, pues es que no hay rastro, no. No, pues yo en la personal yo tenía. Con los demás, la verdad, no sé. Sabieron que hoy iba a estar el rastro, ya mañana ya hay matada, creo. Es un problema cada rato, cada rato. Y que no... o sea que no tienen piezas, que la traen... El año pasado me dijeron que está en España, yo no creo que en una pieza que aquí en México no haya pieza aquí. El año pasado duramos como qué, unos 4 o 5 días sin carne. Es un problema, pues. Y a Valle, me salió peor en Valle, me salió como mil pesos, me salió mil pesos cada vez, a mil pesos, siendo que aquí cobran dos cincuenta. ¿Este asunto no encarece los precios para la gente? O sea que más bien verme a uno, porque si subes no lo vendes, más bien a casa no encarece para uno. ¿Usted solo le da? Pues sí, ¿qué más sabe? La gente no tiene la culpa, ¿qué pasa eso? Ya tiene tres días que no funciona. ¿Toda la semana? ¿Desde el sábado? ¿Desde el sábado? Desde el sábado, fíjate. Bueno, pero afecta muchísimo, no nada más a nivel así local, hasta afuera, porque otras personas vienen de otros lados a sacrificar sus restos aquí. Y ahora no, y aparte el municipio está perdiendo mucha plata. Afecta mucho a localmente, muchísimo. Van y sacrifican por otro lado. Dinero que dejan de percibir, no, está difícil. Pero ya tiene, todos estos días. Lo han matado por lo mismo. Si matamos en nuestra casa, pues es un despapaya que se hace, un mosquero, lo que sea. Y estamos aguantando a ver qué, que dicen que mañana, pero no lo creo que sea mañana. No es posible, no es posible que, que este, las autoridades no tengan haciendo nada por componer, por componer el rastro. Si no hay matado, tengo que ir a, tiene que ir a matar hasta, hasta Cortazar, para poder tener carne limpia, pues aquí. Pues tenemos que matar en otro lugar, sí. ¿Esto genera más gasto y los...? Claro, descontento con todo, porque más gasto, este, no tienen que trasladar su carne desde otros municipios. Y lo peor que no nos mandan ninguna circular ni nada. Y es jueves y no, no tenemos todavía ni respuesta ni de para cuándo se compondrá ni nada, o sea, no, no, no nos han avisado para nada. Ahora, ahorita estoy pidiendo canales, estoy pidiendo canales allá para Irapuato, porque no, no me gusta, este, matar en otro lado, porque se nos ensucia mucho la carne. Argumentaron que iban a componer que los camiones, que no sé qué, pues están en mal estado, pero los mismos trabajadores no mandan circulares, no, estamos ajenos a todo. No hay comunicación. A todos nos está perjudicando, porque ahora sí que son, este, como no hay servicio aquí, se van a matar a otro lado, Irapuato, Valle de Santiago, a cualquier lado, y ahora sí que eso, pues, genera más gastos de lo normal, pues. Esperemos que pronto se, se reanude, pues, la, la matanza, pues, para que no haya mucho problema. Pues ahora sí que no hay, no han, bueno, al menos a nosotros no nos han comunicado nada, no sabemos ni para cuándo, nomás dicen que hoy, mañana, el pasado, dos, tres días para atrás, sí se, sí se, este, sí hubo escasez de carne, porque, pues, ahora es que ya agarraron de sorpresa, pues, a la gente. Se averían unos pistones, como la, como la maquinaria es española, pues, sí difícilmente se pueden conseguir a la mano. Hay que solicitarlos, entonces, nos pidieron 72 horas para, para restablecerla, creo yo que ya mañana por ahí van a empezar a laborar. Ojalá hay que mañana nos resuelvan, de lo contrario, posiblemente sí pueda haber un desabasto. Ahorita lo que estamos haciendo es tomando otro tipo de medidas que nos estamos viendo a matar a, lo que es a Irapuato, a Valle, a, pues, a las partes más cercanas que, que estén aquí alrededor. Una situación compleja, que de no solucionarse pronto, podría acarrear escasez de carne, según advierten los propios comerciantes. Esto sin mencionar las pérdidas económicas. Para el Sistema de Noticias de TV Libertad, con imágenes de Antonio Mendoza, informó Héctor Almaguer. ¡Gracias!